En Latinoamérica, México y Estados Unidos presentan su plan de acción en materia de seguridad bilateral. El plan de acción del llamado entendimiento bicentenario, aprobado el pasado mes de noviembre, que contiene 101 acciones, con un calendario para realizarlas y verificarlas, se ha presentado. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, declaró en una ceremonia semipresencial que el plan está basado en respeto mutuo y reciprocidad. Indicó que el documento tiene tres objetivos, proteger a las personas, prevenir los delitos transfronterizos como el tráfico de armas, drogas y personas, y perseguir redes de criminales. Además, este mecanismo presenta un cambio de fondo en la cooperación binacional en materia de seguridad y refleja la visión progresista de los presidentes Manuel López Obrador y el estadounidense Joe Biden. Durante el lanzamiento del plan de acción con autoridades estadounidenses, Ebrard destacó que se trata de un plan conjunto sin precedentes que busca dar más seguridad a la gente y que contempla las prioridades de ambas administraciones. En Europa, Polonia anuncia el envío de drones y misiles portátiles a Ucrania. El gobierno de Polonia anunció una próxima entrega de misiles portátiles y drones a este país. El primer ministro polaco, Mateusz Mokariewicz, dijo que al comparecer ante la prensa, precisó que se trata de misiles, tierra, aire, drones y otros pertrechos para apoyar al ejército de Ucrania. Polonia se suma así a otros países de la OTAN que suministran últimamente armamento a Ucrania. Las tensiones en torno a este país se han agravado en los últimos meses por una supuesta acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión. Rusia, por su parte, rechaza estas sospechas y defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio, según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. Según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Occidente desata la histeria para encubrir el sabotaje por parte de Kiev de los acuerdos de Minsk que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbass. En deportes, Perú permitirá aforo del 70% en estadios para permitir su juego contra Ecuador por eliminatorias a Qatar. El gobierno peruano publicó el decreto por el cual permite un aforo del 70% en el Estadio Nacional de Lima para que la selección de fútbol dispute hoy martes el encuentro crucial con su par de Ecuador. Según el nivel de alerta por provincia hasta el 13 de febrero de 2022, las siguientes actividades económicas así como los templos y lugares de culto tendrán el siguiente aforo. Nivel de alerta alto estadios deportivos con un 70% se indica en la norma publicada por el gobierno. Según el nivel de alerta sanitario por provincias establecido por el Ministerio de Salud, Lima se ubica en alerta alta. Originalmente se ha autorizado un aforo de hasta el 50% para el Estadio Nacional. El recinto tiene una capacidad total para 43.000 aficionados, pero ante el pedido de los jugadores de la selección y considerando la expectativa de la ubicación de Perú en la tabla de clasificación, el aforo se ha elevado hasta este porcentaje. Esta fue la sección de Noticias Internacionales con Ulises Maldonado para Express News.